¡Qué atrasa banda! Bienvenidos al Canal 4 to Go, como todos los días, pero hoy más porque es viernes, señores, para Andrea Macías. Excelente inicio de fin de semana, muy contenta de acompañarlos hoy viernes, aquí en el Canal 4 to Go y Televisa del Golfo, que también toda esta señal llega a todo el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, que somos unos fusionados. Y también quiero extender estos saludos a toda la República Mexicana, porque nos sintonizan en el sistema Skype, en el 151 por Skype, para que corra la voz y familiares que viven aquí o también vivan afuera de Tampico, Madero, Altamira, o anden de viaje y no se quieren perder todo lo que tiene Televisa del Golfo, Bueno, ahí está el dato, 151 por Skype. También recuerden que tenemos la plataforma de YouTube en Televisa del Golfo, para que se suscribe, también active la campanita de notificaciones y le llegue en directo toda la programación enterita. De hecho, algunos preguntan que si ahí en YouTube se graban los videos por si la quieren repetir. Me parece ser que no, pero la repetición sí está disponible en el 4.1 y aparte en el 151, para si alguna vez se le perdió la pista, no tuvo chance, se le fue la onda. Bueno, ahí esté viendo la repetición de cualquier programa que quiera. Soy Andrea Macías, les deseo pura buena vibra, mucha diversión este fin de semana, porque iniciamos con el carnaval en Tampico, así que muy preparada ya, bien con la vibra carnavaresca. Ya está buenísimo. Digo, ya de no tener cero días de carnaval, ya tenemos dos días de carnaval. Bueno, nada más en Tampico, mínimo dos. Dos días, qué bueno, gracias de verdad a las autoridades, al gobierno municipal sobre todo. Todo el boulevard ahí de la laguna, para que anden con precauciones. Exactamente, tomen precauciones y pues bueno, también salga con tiempo, de que estén suscritos al canal de Televisa del Golfo, y se ganaron una rosca de taquitos aquí en Televisa del Golfo, 4 to go. Son dos roscas de taquitos, vienen 15 taquitos para que se los inviten y celebren mi cumpleaños ustedes en casita con quien ustedes quieran. El martes, esto es el lunes, se dará a conocer el ganador para el día martes entregar los premios, Andrea. Excelente, para que ya se estén poniendo las pilas, vayan checando todas las redes sociales de Televisa del Golfo, incluso donde está el giveaway, que es en Instagram, para que se gane esta riquísima rosca de parte del rey Ichimeli. Ahora sí, también para que haga hambre este fin de semana, les quiero platicar de nuestros amigos de la enchilada huasteca, porque sabemos que es el sabor que llena. Somos los mejores en variedad de enchiladas, desde las típicas y clásicas entamatadas, hasta las especialidades rellenas como de camarón, de chicharroncito, de quesito con chorizo, con chorizo, huevito, fejita, y muchos rellenos más que no te vas a poder imaginar. Los lunes hay promo, bueno, mejor dicho, toda la semana, 203 a una cuadra de la avenida, hay un teléfono por si quieres reservar, por si están cumpliendo años, por si quieren ir a festejar a Ichimeli de desayuno, el domingo, 833-308-6931, desayuno, comida y cena, lo que quieras, ahí en la enchilada huasteca las encuentras en Facebook e Instagram, igual, enchilada huasteca, la deliciosa comida que nos ofrece con un amplio menú, también bebidas de muchos, horchata, jamaica, refresco, limonada. Café, riquísimo, de todo, de todo, vayan de verdad a la enchilada huasteca, el lunes se me hace que sí voy por mi almorcito. Pero es domingo, es en el domingo, hermano. El lunes, no, como quiera. Quién sabe cómo va, va a amanecer, por eso lo dice. Oigan, de Corapis, a su lejos, también a su lejos. Excelente, Chimeli, ¿qué te parece si damos a un corte rapidísimo? No, ahorita regresamos con más en el canal 4 to go. No le cambie. Y ya estamos de regreso, anda, con más recomendaciones para todos ustedes. Y, pues, bueno, de verdad, va a ver, es algo delicioso, André, lo que nos vas a comentar. Yo sé, me he quedado con ganas de ir, pero se me hace que este fin de semana voy. Sin duda alguna. Me va a encantar. Y a todos los que nos están sintonizando en el 4.1, 151, y por YouTube de Televisa del Golfo, les va a encantar y los invito. Se encuentra ubicado en la ciudad de Altamira, en el centro de Altamira, este restaurante delicioso, que es 108 Restaurante. Es una nueva experiencia con tradición que se construyó el restaurante. Ya saben que es una nueva experiencia con tradición. Les va a encantar. Así que, todo Tampico Madero, Altamira, Norte de Veracruz, República Mexicana, Universo, está invitado. Oigan, y sobre todo, bueno, pues, yo que ya saben que me gusta echarme michelas, pruébense, la verdad, la cerveza 108 es una cosa deliciosa y solamente la va a encontrar ahí. Si puede ir, vaya, se trae una 6, se las trae a su casa y luego se las chota. Oye, pero antes hay que, como siempre, tomar precauciones. Tomar precauciones, ¿por qué? Porque si ustedes como aloe-vera ya aparecieron los teléfonos, pues, bueno, disfruta de este beneficio de tomar un jugo natural, 100% tamolipeco, aloe-vera. Oye, Chimeli, y algo que va muy de la mano es la salud y la seguridad... Claro. ...de nosotros mismos y nuestros seres queridos. Por eso le quiero presentar este hospital, que es el hospital San Juan Pablo II, en donde, pues, hay que estar bien preparados, ya sea para una consulta básica, un check-up, incluso una emergencia. Así que nos tienen preparado este video. Estamos de regreso, banda, con más recomendaciones y fíjate que... Ay, a mí que me encantan las motocicletas. ¡Qué raro! Deberían de ir a conocer Motocenter México. Hay gente que me preguntó, es 5,412, pues, bueno, en la Colonia Arenal, en Tampico, Tamaulipas, es... Perdón, es Avenida Hidalgo, casi esquina con Calzada San Pedro. Ahí encuentran a Motocenter México. ¡Vive la adrenalina! ¡Siente el aire en tu cara con Motocenter México! ¡Excelente! Y les tocaron las motos. A mí, como yo ando en coche, les quiero platicar de Liz Claus, que nos tiene autopartes y además tienen todas las refacciones y accesorios para tu automóvil. Es tu señal. Compañera, vas a decir que es que traigo aquí, pero bueno, tú mejor sabes lo que vamos a dar. ¡Ay, está bien bonita esta campaña! Esta campaña que estamos haciendo está súper, súper padre. Oye, antes de decirlo de la campaña, quiero mandarle un saludo a mi tío Mario. Aquí está. Todavía no le has dicho por qué. Ya le dije, el otro día lo estamos cuidando. No es cierto, a Fer le mando un besote que me está viendo, Fer. Aquí está. Bueno, vamos, vamos, vamos. Cuéntales, compañera. Bueno, estamos haciendo una campaña de dibujando el futuro de mi ciudad en donde los pequeños... En todo esto va a haber una dinámica muy padre dibujando el futuro de tu ciudad. Así que si tú quieres ser parte de esta campaña, te invitamos. Y de hecho, tenemos varios lugares en donde vas a depositar tu dibujo en esta urna muy linda, por cierto, para que tú... En Cómex, en Del Sol, Aluevera. Aquí te los menciono, mira. En Aluevera, en la sucursal de Aluevera van a tener aquí una urna igual. En Francisco Medina Sillo, número 302, Colonia Cascajal. En Cómex, sucursal, zona centro de Tampico. Benito Juárez, número Atonal, Salvador Díaz Mirón, número 305, zona centro de Tampico. De El Sol, Héroes del Cañonero, 209, zona centro de Tampico. Y de El Sol, Altamira Boulevard, Ignacia Díaz, Allende Oriente, esquina Tampico, 401, zona centro de Altamira. Aquí está. Así que nuestros patrocinadores y que nos están apoyando es Del Sol, Aluevera y Cómex. Así es. Y como quiera, el lunes lo volvemos a repetir un poquito con más tiempo porque ya casi nos vamos. Ya nos vamos. Se nos hizo tarde. 30 segundos para irnos. El día vuelve en Chimeli, Instagram Televisa del Golfo para que se ganen un rosconononón de tacos del Rey. Así es. Oye, ahorita nuestros amigos del Rey van a traer una muestra de la rosca. Ahorita para que lo chequen, nos van a mandar una rosca a Pasarela para que chequen. Hola. Participen, de verdad. El lunes vamos a dar a conocer. Tienen el fin de semana. Celebren conmigo mi cumpleaños y llévense esa. Ahí está. Del Rey Chimeli, Grisos and Grill. ¿Grisos? Ya nos vamos, banda. Se quedan con esta carita hermosa. Adiós.